... Estamos en una jornada de formación que ha organizado la juventud peronista de San Rafael sobre la doctrina del peronismo, el peronismo de la movilidad social ascendente y la comunidad organizada. Así que contento de poder estar en una jornada con excelentes expositores y expositores y que estuvo con un debate picantón, por suerte. Y con buena participación. Sí, muchísimos compañeros y muchísimas compañeras que se dan cito un día sábado a discutir esto, lo cual habla del compromiso de los compañeros y las compañeras para formarse en la doctrina del justicialismo. Y la verdad que estamos recuperando las mejores prácticas del peronismo, que es la de formarnos en la doctrina, en la ideología, pero también formarnos pensando en cómo volver mejores al gobierno provincial y al gobierno nacional. Y desde el Partido Justicialista, en el orden provincial, ¿qué actividades de envergadura se están desarrollando? Hoy en día el Partido Justicialista está abocado a la campaña nacional de la compañera Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández. Entonces, más que todo, lo que estamos ahora organizando son las mesas en los departamentos y después en las secciones de los departamentos que puedan encarar de manera firme la campaña nacional que está a la vuelta de la esquina. La verdad que es una campaña corta. Bueno, desde ya hay una idea madre que es la juventud. Y en base a la juventud, lo que quisimos exponer fue la cuestión de la juventud como el discurso de la juventud que trasciende los años, que no se trata únicamente de una etapa del ser humano que va desde anteriores a la pubertad hasta los 30 años o más, depende de cuánto, qué tan joven se quiera sentir uno, sino que tiene que ver con una idea. Y la idea está dotada por tres otras palabras que básicamente la sumé, que una es la revolución, el concepto de revolución dentro de la juventud y qué es lo que persigue. La actualización, que con respecto a lo que decía el general, la actualización doctrinaria es completamente necesaria en base a que las circunstancias varían. Entonces, si nosotros no planteamos nuevas herramientas de ejecución de nuestra ideología, el peronismo se muere. Entonces, eso es a donde él hablaba de actualización. Y el hecho de la renovación, que es que los jóvenes de hoy en día que se están formando empiezan a participar y empiezan a tener responsabilidades. Y en la juventud en general, aquellos que vayan a disputar poder tienen que tener el camino allanado por la gente que viene trabajando para poder empezar a lucirse de la manera que lo van a hacer. Yo confío en eso, porque confío también en que nuestros antecesores, muchos se lucieron y nos han dejado una gran historia. Yo creo que tiene que, hoy en día, la construcción de la juventud es muchísimo más compleja, de acuerdo a también quizá, quizá pueda ser un factor del capitalismo, no lo sé. El hecho de tener que estudiar y formarse cada vez más. Lo que le va a pasar a la juventud del día de mañana es que no va a alcanzar únicamente con haberse formado técnicamente hasta un título de grado, sino que se va a tener que seguir formando en títulos de posgrado, doctorado, y esa va a ser la competencia.